Buenas tardes, seguidores de Acronoticia, nos encontramos a las afueras del Hospital Integral en Nuevo Caso Grandes, donde por segundo día consecutivo se instala el módulo para la recepción de quejas en cuanto al mal servicio que se presta aquí en esta institución médica que presta servicio a la región noroeste del estado. Vamos a platicar con Leticia Lara, quien es la encargada de la recuaduación de estas firmas. Ella se instaló desde el día de ayer a las nueve de la mañana y estará el día de hoy hasta las tres de la tarde. Así es que si usted tiene alguna queja en relación al servicio que le prestaron aquí en el Hospital Integral, todavía está tiempo de venir a poner su queja hasta las tres de la tarde. Aquí puede hacer un escrito en donde narre usted lo sucedido. Todas estas quejas serán canalizadas a la Secretaría de Salud en el gobierno del estado para que se mejore la atención médica aquí en el Hospital Integral que presta servicio en la región noroeste del estado. Leticia, muy buenas tardes. Espero que nos platiques acerca de, pues ya son dos días en los que estás aquí instalada en el módulo para la recepción de quejas de los hospitales integral. Sí, pues mira, aquí continuamos, Karina. Estoy muy contenta porque se ha unido varios a darme un apoyo, comerciantes reconocidos que se preocupan por el bienestar de la salud de Nuevo Casas Grandes. Voy a pasar ahorita la tarde a recoger unas cartas de apoyo. La ciudadanía ha estado viniendo los derechohabientes poco a poco exponiéndome sus quejas muy, muy delicadas, incluso hasta de muerte, que han tenido fallecidos por mala atención. Estoy separando los casos más especiales, pero yo creo que con estas yo creo que ya avalan y respaldan mi dicho que va a ir en mi, en mi petición. Estas, todas estas denuncias van a la Secretaría de Salud en la capital del estado de Leticia. Sí, así es. Y otra buena noticia, Karina, que nos estamos comunicando con el líder sindical de salud que parece que está muy interesado en este sector, en este instituto, porque él desconoce y pues está molesto porque pues le incomodó todo lo que está pasando aquí y vamos a tener una plática con él más tarde. Entonces ya varias personas de Chihuahua nos están apoyando y creo que vamos por muy buen camino. Mencionabas el apoyo de comerciantes y empresarios locales. Esto es importante porque no solo la ciudadanía afectada, sino también otros sectores están apoyando el movimiento. Así es. Ayer toda la tarde recibí llamadas felicitándome por por tener la valentía de hacer esto, porque ellos están enterados por las redes sociales, por ustedes, por sus empleados, familiares de empleados, que todos se quejan constantemente del mal funcionamiento y pues ellos están dispuestos a dar una carta de lo que ellos representan y pues para apoyarnos pidiendo el módulo. El módulo va a estar aquí a las 3 de la tarde el día de hoy. A las 3, sí, ahí nos vamos a las 3 y media porque ya en la tarde voy a recibir las cartas. Ayer en la tarde estuve en mi domicilio también llegaron ahí a dejarme más más escritos porque no me alcanzaron aquí, pero físicamente estoy nada más el día de hoy, Karina, pero como todavía esta semana voy a estar haciendo el escrito, pues se pueden acercar a mí para las personas que no puedan venir hoy, todavía se los voy a recibir en el transcurso de la semana. Gracias.